Hago el llamado con mucha humildad y con mucho respeto a los ejidatarios a los ejidatarios del municipio de Tlaquiltenango que no los confundan, porque no me han permitido la reunión se han opuesto directamente el comisariado ejidal con un ex regidor, José Almanza ya que lleva un interés muy particular con el dinero de las obras tuvimos un acercamiento, lo platicamos y acordamos sacar adelante la imagen de Tlaquiltenango mediante un zócalo ejidal, embellecer esa casa ejidal jamás quitarlos de su lugar, al contrario embellecerla para que la ciudadanía conozca la historia de Tlaquiltenango pero bueno, el ex regidor, y lo digo con toda la responsabilidad junto con el comisariado ejidal actual pues les llama más la atención por ahí embolsarse unos cuantos pesos, de los 3 millones 500 mil que les va a dar Aldesa por medio de la autopista pues quieren poner una techumbra ahí adentro de ese lugar que es ahorita el acelerador ejidal bueno, sabemos que esa techumbra no cuesta más de 600, 700 mil pesos el constructor sigue siendo el mismo que construyó el año pasado que es José Almanza, que es el ex regidor y pues ustedes saben, las obras que se hicieron algunas ya se las llevó al río otras pues ahí está el mercado municipal de Tlaquiltenango el dinero que invirtieron no hay que olvidar que recibieron 76 millones de pesos de Comisión Federal que a mí me los quisieron cobrar en esta administración ¿no? por supuesto ¿y qué obras hicieron con 76 millones de pesos? pues se las repartieron es importante ciudadanas, ciudadanos ejidatarios no se dejen llevar por los que siempre han comido del pueblo hoy la intención para Tlaquiltenango es muy diferente y sacarlo adelante por eso les pido su apoyo les pido que no me abandonen y que tomen en cuenta la propuesta que estamos haciendo porque es embellecer el municipio grande de Morelos es el bienestar, la activación de economía para Tlaquiltenango no como dicen algunos vividores del pueblo como Esteban Calderón que es el que está impulsando el que no se embellezca Tlaquiltenango pues no le conviene entonces decirles a los ejidatarios que no se dejen meter el dedo en la boca y menos que se lo jueguen porque no se vale compañeros no se vale traicionar al pueblo y ustedes, ustedes son pueblo ustedes son la base más importante de Tlaquiltenango por eso no podemos permitir que nos frenen el desarrollo y la transformación del municipio grande gracias por otro lado presidente usted acompañó al senador Fidel de Macy's a la marcha sí, por supuesto